De lo mismo, que había que tener mucho cuidado, que había que guardar recursos en este tiempo de volante económica internacional previo a lo que pudiera ser una disminución del crecimiento en la economía o la aparición de situaciones de crisis como la que ahora se insinúa. No queremos que tenga consecuencias negativas.